Presencialidad y clases burbuja para el inicio del curso escolar. Mascarillas y bajada de ratios por aula como medidas preventivas frente al coronavirus en los planes que ya han desvelado Madrid y Cataluña en vísperas de la reunión con los ministros de Educación y Sanidad este jueves. En la Comunidad de Madrid las clases van a comenzar de forma escalonada, retrasándose la incorporación una semana. Habrá menos alumnos por aula, 20 en infantil y primaria y 23 en primero y segundo de ESO. La mascarilla será obligatoria a partir de los seis años, con un objetivo según la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Haremos que los niños y los jóvenes donde de verdad estén seguros sea en los colegios. Los padres tienen que estar tranquilos precisamente cuando sus hijos estén en clase. Presencialmente hasta segundo de la ESO y semipresencial en días alternos de tercero en adelante. Los mayores de seis años llevarán mascarilla en todo momento. Se tomará la temperatura a la entrada y si los profesores están de acuerdo, tendrán cámaras en sus aulas para alumnos asintomáticos. La Generalitat mantendrá el calendario y apuesta por las clases presenciales, aunque con grupos reducidos. Las entradas, salidas y patio serán escalonadas y las clases más cortas para limpiar y ventilar. Se tomará la temperatura todos los días. Uso obligatorio de mascarilla y los grupos no podrán superar los 20 alumnos en primaria y los 30 en secundaria.